Toda la UNAM estamos con él y muchas felicidades, ojalá que gane porque ya todos estamos hartos del gobierno que tenemos porque sus malas costumbres se las está pasando a toda la gente y eso está arruinando más el país Pero un Goya para Obrador Un Goya, ¿de dónde eres? De CEU, vivo aquí en Aucalpan pero soy de CEU ¿De qué licenciatura? De Ciencias de la Comunicación, de Ciencias Políticas Bien, Ciencias Políticas presente, gracias la UNAM Bueno, este es un movimiento plural Y bueno, acá otro chavo, vamos a escucharlo Nosotros vamos a apoyar a López Obrador, estamos aquí, todos estamos aquí, estamos por convicción y no porque nos den un dinero por venir Es una revolución, una revolución intelectual, una revolución con conocimiento, con causa una revolución con información, eso es una verdadera revolución y no violencia, cero violencia y pues adelante, adelante con este cambio que nos promete López Obrador y que estoy seguro que nos va a cumplir Ok, gracias, gracias Bueno, con esta imagen nos despedimos La gente sigue emocionada Un excelente evento desde aquí de Aucalpan La anterior ocasión que vinimos No encontramos este lleno total Esta actitud de las personas Este convencimiento Que como dice Andrés Manuel, plaza con plaza se ve Bueno Vamos a escuchar algunos comentarios ¿Qué le pareció el evento? Bueno, yo creo que esta es una lucha del peje diario, cotidiana Contra el monstruo de siete cabezas Que significa la corrupción Que está ahogando a México De que todo el mundo, la sociedad ya está harta La corrupción nos hace daño a todo el mundo A los estudiantes, a los maestros, a los empresarios Y ahora El peje retoma su fuerza para este monstruo de siete cabezas Que no solo representa la corrupción Sino representa Televisa Y todas las familias enriquecidas con este régimen injusto Ya basta de que cada día hay más pobres Cada día en México los pobres son más pobres Y la riqueza está en menos manos Es justo que esta desigualdad social termine Sea más justa que el mexicano tenga acceso a una vida de mejor clase Por eso estamos aquí No como acarreados Sino venimos a ser presentes nuestra conciencia En la historia para que el día de mañana Nuestros hijos sepan Que luchamos por una vida que les pertenece Ya basta de que México sea Está en un poder, en un puñado de mexicanos No señores México pertenece a todos los mexicanos Y todos los mexicanos merecemos una vida digna Justa Y con una excelente educación Muchas gracias Bueno, muchas gracias ¿Algo que quieran comentar del evento? Bueno, pues nosotros apoyamos a Andrés Manuel Porque creemos que es el que quiere más al país Porque creemos que es el único que está pensando cosas para los jóvenes Porque actualmente hay muchísimos jóvenes en el abandono Que están uniéndose a las filas de la delincuencia Y del crimen organizado Entonces, por esa preocupación que tenemos hacia la juventud Pues apoyamos a AMLO desde siempre Y creemos que tiene todos los elementos para poder rescatar a todo el país Y darle dignidad al ciudadano mexicano Entonces, pues vamos a apoyarlo hasta el final Y vamos a seguir con las izquierdas Porque creemos que tienen que seguir madurando Y para eso necesitan el apoyo de toda la nación Gracias Estamos conscientes del engaño Y de toda la información que han utilizado para desprestigiar a nuestro candidato Conocemos a nuestro candidato Sabemos que él es honesto Sabemos que va a ganar Vamos a unirnos el pueblo Y vamos a hacer que él gane Porque en esta próxima elección No vamos a permitir que nuevamente nos vuelvan a determinar Quién es nuestro presidente Hay que salir adelante Y bueno, aunque esto es un partido laico AMLO, que Dios te bendiga Dios y el pueblo está contigo Que Dios te bendiga Gracias Gracias aquí a los jóvenes Otra persona más ¿Qué le pareció el evento? Un acto importantísimo Y qué bueno que en este momento se presente la oportunidad de descalificar el acto Que fue importante Y por un lado, qué bueno que los contrarios digan que López Obrador está abajo Porque esto nos va a permitir Abajo no Vamos arriba Y vamos a seguir más arriba Con este acto estamos demostrando Que sin ser acarreados No nos interesa que la prensa diga que va abajo Nosotros somos que vamos a ganar El pueblo está con AMLO Claro que sí Aquí estamos viendo la población en Aucalpan Vamos a ganar Y en todo Gracias Gracias por ver el video.